¡Gracias por ver el video! Voy a presentar porque están sentados así. Al revés, Néstor. Ah, me lo hicieron así. Sí, sí, ya sé. Está bien. Eso es lo que me quería decir, con carteles. Estaba como loco porque yo siempre presento de acá para allá. Hoy me los pusieron de acá. Es lo mismo. Bueno, Néstor Gamela. Hola, Néstor. Diego Tedeschi, José Barrios y Matías Scardi. ¿Bien? Bueno, acaban de ganar. Son campeones mundiales. Campeones mundiales. ¿Dónde ganaron? El campeonato. El campeonato fue en el Parque Sarmiento. ¿Acá en la Argentina fue? Acá en la Argentina, exacto. ¿Y cuántos países? ¿Cuántos países? Bueno, seis países. En realidad, equipos 28. ¿28 equipos? 28 equipos. ¡Guau! ¿Y ustedes ganamos? ¿Es esa la copa? Esa es la copa. ¡Es genial! Escuchame. En fútbol somos los que siempre somos buenos. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en los primeros. Tenemos el premio que nos entregó AFA. Ah, porque Julio Corondona los apoya, ¿no? Exacto, una plaqueta. Me parece bárbaro. ¿Y cómo se hace para anotarse en el equipo de los logos? Tenemos una página donde figura los teléfonos, el email nuestro. Y bueno, toda la gente que quiera... ¿Y cualquiera puede ir? Cualquiera, exacto. ¿Tiene que ser gay? No necesariamente. No necesariamente, exacto. ¿Ah, no? No, no, porque inclusive los que organizaron el torneo auspician que participen por equipo tres personas heterosexuales, así que... Ah, ¿se puede tres personas por...? Sí, sí, sí. Igual nadie mide eso. No, nadie, no. Pero lo gracioso es que... ¿Por qué dejan entrar a héteros si ustedes son el equipo gay? Yo no dejaría entrar a nadie. Vale, la idea por ahí es promover un poquito el intercambio y permitir que esto que es la discriminación se deje un poco de lado, entonces integrar chicos que son homosexuales con chicos que no. Claro. Promueve mucho esto de poder jugar juntos. Ahora, si uno de ustedes es un, por ejemplo, estamos de acuerdo todos. Si uno, vos que sos chiquito, sos una fiera y River Plate, te vas, se puede. Por supuesto. Nadie te pregunta por tu sexualidad, para entrar a Boca, River, San Lorenzo o algo, ¿no? Igual sabemos que el fútbol nuestro es todo un tema, es un tabú y la gente se niega a hablar del tema y lo ves en las canchas, en los cánticos, que viste que se prohibieron cantar canciones que tengan que ver con la xenofobia y etcétera, pero no con el tema de la discriminación sexual. Eso se sigue haciendo y bueno, y va a seguir sucediendo, ¿no? Sí, pero yo creo, yo creo que es yo, por lo que veo de afuera, me parece que ya es como una broma, no es que sea discriminar, viste, no hay por riqueza, es gay, sino porque es una broma, la cancha es en bromas muy pesada, yo no voy porque tengo miedo, te juro lo que me gritan. En el mundial no porque está todo tranquilo, viste que uno tiene la bandera, la patria, vemos a un argentino y le damos besos en la boca, pero son bravas las hinchadas, viste, y me parece una broma, yo lo veo así, no sé, amor, ustedes por ahí lo han sufrido de otra manera. ¿Y tienen hinchadas ustedes que lo siguen a todos lados o no? Tenemos, tenemos hinchadas, sí, sí. ¿Y qué cantan, por ejemplo? Sí, distintos himnos, coros, bueno, lo arman ellos, ¿no? Pero son alegres así, divertidos, cancheros. Sí, inclusive el vamos, vamos a Argentina típico, ese no puede faltar. Sí, vamos, vamos, Argentina, ese no puede faltar a ningún lado. Y tuvimos el apoyo también de la gente de México, por ejemplo, en la final que nos apoyó en todo momento. ¿Ustedes jugaron contra México la final? No, no, nosotros jugamos la final, la final fue contra un equipo inglés, pero bueno, la gente de México. ¿Y los ingleses eran también un equipo gay? Sí, y la gente de México, bueno, hinchó por Argentina. Siempre México hinchó por Argentina, siempre, siempre. En el mundial de Alemania nos encontrábamos todos y todos decían que viva Argentina, que vas a ganar, siempre, siempre, eso es bárbaro, es lindo. Bueno, el equipo de Uruguay también nos apoyó muchísimo y obviamente eso es una ¿Perdió Uruguay? Perdió Uruguay, exacto. Pero estuvo alentando para nosotros. Bueno, menos mal, bueno, claro, todos quedan en América, eso está bueno.